La Feria del Libro 2020 en su versión virtual, del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Mariana Enríquez, Gil Lipovetsky, Ana María Achoa, Alay de Ventura, Olga Bornart, Remedio Zafra, Ángeles Mastreta, Arnoldo Krauss, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Francisco Hinojosa, Roger Bartra, Janet Clariont, David Pastor Vico, Rodrigo Bastidas, Alejandra Olivas y muchos más. Únete a nuestros conciertos con Los Vikingos del Norte y Loquera Tradición. Conoce nuestros espectáculos como General Cancardi, Chucos Suaves del Mictlán y Pecata Minuta. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué me acabo de encontrar! ¡Oh! ¡Qué tendrá este costalote! ¿Acaso serán unas monedas de oro? Tengo que ver. Unas ricas, sabrosas y jugosas naranjas. Creo que no son de nadie. Me las voy a llevar para en mi casa hacerme un rico jugo de naranja. ¿Es la policía? ¿Qué habrá pasado? ¡Alto ahí! A ver, dígame, ¿qué anda haciendo por aquí? ¿Le hablo a usted? ¿Rana ojona? ¡Ah, es a mí! Así es. ¡A ver, dígame! ¡A ver, a ver! ¿Qué traí en las manos? ¿Eh? A ver, muéstrame la derecha. Esa es la izquierda. Voy a la derecha. Y ahora la izquierda. Y ahora las dos manos. ¡Oh! ¡No trae nada! A ver, vamos a ver. debe de traerlo por acá y por esto. ¿Qué es lo que está escondiendo? Nada. ¿Estás segura? Vamos a ver, tengo que ver, tengo que... Oiga, no, no, no hay nada. A ver, por este lado. Ah, sí, ahí trae algo, ah, sí, oh, parece que eso, sí, es un costal, ¿verdad? Es un costalote lleno de naranjas, pero es mío porque yo me las encontré. Oh, no, usted se lo ha de ver robado, claro que sí, y ahora me va a tener que acompañar, venga. No, 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 yo me las encontré. Venga para acá, oiga, venga para acá, hey, hey, venga para acá. Ay, ya se me desapareció. ¿Dónde estará esa rana? Vamos a seguir buscando por el parque. Creo que ya se fue el perro policía y me quiere quitar las naranjas. Ay, no, 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 ahí viene, ahí viene otra vez, ¿qué hago, qué hago? Ya sé, me voy a esconder, pero no le digan que estoy escondida aquí. Ahí viene, ahí viene. Oh, pero, ¿qué veo? Ay, parece que ahí está un monstruo y debe de estar esperando asustarme. Ay, qué miedo. Y tiene unos ojos saltones. Oh, no, pero sí es mi amiga Berta, que seguramente debe de estar jugando a las escondidillas. ¡Berta! ¡Ya te encontré! ¡Uno, dos, tres, por ti y por todos tus amigos! ¡Berta! ¡Shh! ¡Guarda silencio! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Ahí viene el policía! ¿Qué? ¿El policía? ¿Dónde está? Oye, pero... Es mi amigo Oscar, no es el perro policía. Para servir a todos ustedes. Pero, oye, ¿qué es eso del perro policía? Te cuento. Hace ratito yo iba muy tranquila por el parque saltando así. ¡Croc! ¡Croc! Cuando de repente que me encuentro este costalote lleno de naranjas. ¡Ay, qué rica! Con lo que me gustan a mí las naranjas. Son deliciosas. Son muy sabrosas. Como no había nadie, las recojo. Y ya iba muy tranquila saltando con mi costal de naranjas cuando de repente que me sale un perro policía y me dice, ¡Oiga, deténgase! Usted se robó las naranjas. ¡Ay! Y yo le digo, ¡No! Me las encontré. Pero entonces no me cree. Y tengo que salir saltando, saltando, saltando. Ya me cansé y no sé qué hacer para librarme del perro policía. ¡Vaya, vaya! Oye, ¿y tú te la robaste? ¡Claro que no! Me las encontré. ¡Mmm! ¿Y ahora qué piensas hacer? Pues como tú eres tan inteligente, me vas a dar un consejo para librarme del perro policía. ¿Un consejo? Deja, pienso un poco. A ver, vamos a ver. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ya lo tengo! ¿Cuál? Mira, te lo voy a decir, pero con una condición. Lo que tú quieras, Oscarito, pero dame el consejo. Bueno, cuando veas al policía, si te pregunta una cosa, le vas a decir, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Ah, pero te lo voy a decir solamente con esta condición. ¿Cuál? Que tú me des el 70% de las naranjas y tú te quedes con un 30%. ¡Claro que no! Porque yo me las encuentro, entonces me quedo con más. ¡Ay, está bien, está bien! El 60% para mí y el 40% para ti. Y es mejor que me digas que sí, porque ya viene el policía, ¿eh? Bueno, sí, Oscar. Lo que tú me pidas, pero dame rápido ese consejo. Mira, cuando te pregunte algo, le vas a decir, ¡chímpete! Y si te pregunta otra cosa, le vas a decir, ¡chámpata! ¿Entendiste? A ver, a ver. No, 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 no. No me queda muy claro. Cuando me haga una pregunta al policía, le voy a decir, ¿cómo? ¡Chímpete! ¿Y luego? ¡Chámpata! ¿Y con eso no me va a quitar las naranjas? ¡Claro que no! ¡Ay, y ahora sí! Parece que ya viene el policía. Me voy a esconder acá atrás y espero que todo te salga muy bien. Estará viendo desde allá, ¿eh? ¡Lista! ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que no entendí muy bien. A ver, si el perro policía me hace una pregunta, yo le voy a decir, ¡chímpete! Y luego, ¡chámpata! Y con eso, no me va a poder quitar las naranjas. Que venga cuando quiera. Aquí lo espero. ¡Oh, oiga! ¡Sí, sí! ¡Ay, ay! ¡Por fin la alcancé! Usted es la que se robó las naranjas, ¿verdad? ¡Chímpete! ¿Qué dijo? ¡Chímpete! ¿Y qué es eso? ¡Chímpete! ¡Ah, ja, ja, ja! Dígame, ¿cómo se llama usted? ¡Chímpete! 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 ¡Oh! ¡Qué raro nombre! ¿Y dónde vive? ¡Chímpete! ¿Y dónde es eso? ¡Chímpete! ¡Ah! Oiga, ¿trabaja o estudia? ¡Chímpete! ¡Chímpete! ¡Las dos cosas! Dígame, ¿qué hizo la noche del crimen? ¡Chímpete! ¿Qué hizo con las naranjas? ¡Chímpete! ¿Y con las cáscaras? ¡Chímpete! ¿Y con todo lo demás? ¡Chímpete! 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 ¡Pero yo estoy diciendo chímpete y champata también! ¡Ay, ay, ay! ¡No saben qué! ¡Mejor me voy a ir antes de que me vuelva loco! ¡Creo que ya me libré del perro policía! ¿Viene por un lado? ¿Por el otro? ¡Tampoco! ¿Abajo? ¡Nada! ¡Ay! Ya me libré. Ahora el problema es Oscar, que quiere que le dé muchas de mis naranjas y yo me quede con pocas. Pero eso no es justo porque yo me las encontré. ¡Ay, Jenny! ¡Me va a quitar mis naranjas y ya no voy a poder hacer mi rumbo! ¡Berta! 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 ¡Ja, ja, ja! Oye, ya vi que todo te salió muy bien. Así que ahora, dame mis... naranjas... naranjas... ¡Chímpate! ¡Ah, sí! Eso fue lo que te dije que le dijeras al policía. ¡Muy bien! ¡Chímpate! ¡Claro! Esa fue la otra palabra. Y ahora sí, dame mis... naranjas... naranjas... ¡Chímpate! Oye... ¡Chímpate! ¡No seas tramposa! ¡Chímpate! ¡Rana tramposa! Oye, vas a ver con mi mamá. Oye, no puedes engañarme así. ¡Oye, oye! ¡Rada, rada, ven para acá! ¡Hey, rada, mis naranjas! ¡Rada, rada, ven para acá! ¡Rada, rada, ven para acá!